Amarle ahora Es imposible ya, no sé Ella tiene otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche hoy Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarla Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quererle ahora No tiene caso A vivir así Sin ella Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver a más Para volver a más Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amarla Recuérdame Gracias por ver el video